Tiro libre lateral desde la derecha que va a tomar Montevideo Wanderer que quiere ganarlo de arriba Está Mauro Méndez, está Fraquia, está García, también el colombiano El colombiano de arriba puede marcar, atención que va bien Juan Felipe Aguirre defiende el defensor, insisto que de los santos continúa fuera Está con 10 el violeta, no le quedan cambios Va a pegarle a la pelota desde la derecha el chileno El chileno es bravo, va a sacar el centro bravo de la orden Riveiro Tiro libre para Wanderer, el centro, segundo palo, se quedó Rossi ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 ¡Guandro Méndez, el salteño Méndez, Mauro Méndez, dos cabezazos en el área Por la general se alineó adentro Ganó Juan Felipe, ganó Aguirre por el segundo palo, le dije que iba bien Y por el medio, se tiró en paloma, buscando el tanto Mauro Méndez, todo defensor reclama no sé qué A los 44 minutos ¡Méndez! Por el tanto Wanderers uno Defensor cero A esta hora de la noche El bohemio está en lo más alto de la tabla Señores, buscó el gol desde la salida del tiro libre El chileno bravo El colombiano, Aguirre contra el segundo palo Hició una especie de cortinita Metió el cabezazo De esos que si van adentro Van contra el segundo palo Si la cortan por el camino, como lo hizo Méndez La pelota va adentro El oriental El joven Méndez con la número 9 Se tiró en palomita Sigue protestando, defensor El gol es lícito El gol sube el marcador Va a ganar Wander, va a quedar en la punta del torneo Ha hecho un buen trabajo Wander No encontraba todo el partido No la tenía toda consigo En la última del compromiso Cuando nos metemos en tiempo de cuento Dos cabezazos El gol para Wander Es punta para Wander Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal